Hola mi gente linda, en esta ocasión aprenderemos como borrar las fallas del International 4300, 466 o 530 y otro modelo, entonces lo que vamos a hacer es crucero izquierdo arriba, crucero derecho abajo, abrimos el switch y le damos tres veces al pedal del acelerador, antes de que las agujas hagan el barrio, listo, antes vamos a hacerlo las agujas están por la vía, uno, dos, tres, vuelta y ahí vemos que ya no aparece ni un engine, no sé si se llama lo rojo entonces ya les llevo esa preseñanza para mis amigos transportadores de International muchas gracias por visitar mi canal